Las infecciones respiratorias agudas en el departamento de enero hasta la fecha han registrado 6.161 casos, cifra que es menor a comparación del 2017, un 10% menos estimativamente. Un total de 6.161 iras en la semana pasada y una notificación de 89 casos de neumonías que son complicaciones de la misma. Ha habido una disminución en cuanto al registro de las iras en la pasada semana, pero con seguridad las próximas semanas se van a incrementar esto porque junio y julio son los meses que se presentan más estas infecciones respiratorias agudas. Por lo que se descarta que se aplique la ampliación de tolerancia del ingreso a los colegios por una media hora más. Semanalmente, de acuerdo a las notificaciones que tengamos, vamos a ir dando este tipo de recomendaciones. Por el momento se mantiene el horario de invierno como está determinado y también la fecha de la vacación.